Música 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 Se llama Fortnite Vídeos Música Música Arriba de 200 FPS le voy a dar tu computadora a verlo. Mentira. Si, muestra. Dale, manda a Júpiter. Un mono? Un mono. Pa, re subió. Acá hay recorredera verde. Que suerte. Bien. Porque tenemos que avanzar. Hay que leer. Si tengo o no? No. No tenes. Ah, siempre. Te toca el mínimo. No estoy arriba porque siempre hay mínimo. Ahora estoy mirando. Che, no tengo. Si, ya tengo mal. Ya tengo. Uh, Rance. Que era una acta violeta. No, es que tenía una Scar. Y entonces para que crees la M4. No. Si, ya lo vi lo dejo. No tengo espacio. Doble M1. No. No tengo, no tengo espacio. Si, yo leo. Ya lo sé. Toma. ¡Suscríbete! 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 ¡Sálvame! ¡Pero salvame! ¡Esperate! ¡Rancio! ¡Abajo! ¡Esperate que agarro material y voy! ¡Ya me agarra la zona! ¡Ay tranquilo que voy! ¡Esperate! ¡A ver, a ver! ¡Ay, que mato! ¡Ah, me quité vida, pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y de nuevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Chima, no tengo materiales para subir para arriba! ¡No, no! ¡A subir para abajo, pendejo de mierda! ¡Dale! ¡Vení! ¡No! ¡Listo, listo! ¡Nos vemos! ¡No te enoje, boludo! ¡Vení! ¡Vamos a jugar! ¡Vení! ¡Ay! ¡Para chucanar mis dos mil suscriptores! ¡Ven! ¡Tu canal me la churro! ¡Ah! ¡No te enoje, boludo! ¡Dale! ¡Y pa' qué pelotea! ¡Ah! ¡Estoy jodiendo! ¡Vení! ¡No te vayas! ¡Ey! ¡No te vayas, boludo! ¡Nah! ¡Joder! ¡Chau!